Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al capítulo 100 de Final Fantasy X HD Remastered Estamos en el capítulo que, bueno posiblemente pues sea la centena de la serie, capítulo 100 Vale, así que bueno vamos a seguir pues matando a más bichos de estos de las creaciones Vamos a empezar matando a las máximas En los dos últimos capítulos metimos a todas las de por especie, todas las creaciones Todas las de por zona y ahora nos queda estas, las de máximas Como ya sabéis para desbloquear a esta última creación Asumo, vale lo vuelvo a decir, para esto hace falta, bueno aparte de matar a todas las creaciones Pues capturar a todos los enemigos de todas las zonas 10 veces, vale Lleva mucho tiempo, no sé que lleva mucho tiempo pero en fin Esto es lo que realmente hace falta chicos, vale para sacar a esta última máxima creación Así que vamos a empezar pues con este, como tierra Pero vamos a cambiar un poco porque ya esto empieza a ser un poco más difícil chicos Matar a estas creaciones, vamos a ver Para matarla es más fácil, vamos a empezar con Waka Vale, vamos a ponerle El tipo de turbo Soledad Vale, a ver Atacamos primero, muy bien Pues venga Vamos a tumbarlo directamente Bien Y ahora Si Riku quiere, hija mía ¿Qué coño haces? Se escapa de una vez Ahora Pues vamos a darle con Waka Venga, todo el rato Aunque realmente es fácil porque no tiene complicación Como veis Matar a este bicho pues es difícil Es difícil Chicos Porque este tiene mucha vida Tiene Un millón y medio Si no me equivoco Pero Con unas estadísticas Bueno, relativamente bajas Se hace, bueno, un poco pesado este combate ¿No? Pero con Waka como veis Para mi sin duda es la mejor forma de matar a este bicho Con Waka, con Tidus Con carga y asalto O con hasta el blitz Por supuesto También sería otra Opción muy buena Para matarlo rápido Pero bueno Con Waka como que se mata antes Así que Muerto A ver Nos deja que nos deja Esfera de fortuna Vale Y escudo médico Bueno Pues a ver Vamos a por el siguiente Que es la gran esfera A ver Vamos a revisar los turbos Esta vez vamos a cambiarlos Vamos a poner Furia a Waka Vale A ver Y vamos a quitarle Autocoraza Vamos a meterle esta Por ejemplo Venga A ver Espérate Porque a Tidus También habrá que quitarle Esa habilidad Autocoraza No sé si está puesta Creo que sí Pero esto más que nada Es para que Waka Ahora suba al turbo Cuando Tidus Ejecute uno de los dos De carga y asalto O hasta el blitz Vale Le ponemos esta Por ejemplo Venga A ver Pero bueno Que tontería Porque directamente Con Riku Como está en turbo Pues vamos a pasar Vamos a pasar a encomendar A Waka No hay necesidad De quitar esa habilidad Autocoraza Pero bueno Esta quizás Es otra creación más De las que son difíciles Porque De hecho Bueno Esta esfera tan gigante Nos contraataca con Artema Cada vez que Bueno Le hacemos un ataque físico O un ataque mágico Y con turbos Nos hace esto Vao acuático Y nos quita ahí Una burrada de vida Como veis Que es proporcional A la vida máxima Que tengamos en ese momento Pero Es chunga la verdad Bueno en fin No hay cosa Que Tidus o Waka Pueda Pueda aguantar Para matarla Vale Muy bien Que nos deja Materia oscura Venga ya Tío Nos deja Bueno Este tipo nos deja Esferas de suerte Como ya hablamos Tres No me equivoco Conseguimos esferas de suerte Y de fortuna En un capítulo Aparte Hace ya Y bueno Pues es lo que suelta Realmente Esferas de fortuna De suerte Que diga Perdonad Las de fortuna Como habéis visto antes La suelta El gometierra A ver Vale Pues venga Siguiente tipo A ver cual es Catastrofe creo Si No se puede Porque no se puede No hay giles suficientes Pues bueno Eso Lo solucionamos rápido Vamos a vender armas Venga Vale Con esta es suficiente Bueno Pues venga A por catastrofe Vamos a ver Esto ya si es fácil Porque esta No contraataca Con nada Y encima pues Tiene digamos Poca vida Entre comillas Ábrete Venga Eso es Gracias Qué asco Tío No mueres Por lo que veo Pues venga Vamos a darte un poco fuerte Con esto A ver si la rematamos Vamos Vamos Guaca Tú puedes Bien Vale Nos deja cartera repleta Y Agamenun Para Riku A ver ¿Para qué era este objeto? Creo que era No me acuerdo Sinceramente Para qué era este objeto Cartera repleta Vamos a mirarlo En armas A ver qué Habilidad se crea en armas Vamos a ver Ah aquí está Giles por dos Vale Y para defensas Creo que no se creaba ninguna Vamos a ver No Va a ser que no Bueno Materia oscura 65 Hostia puta tío Pensaba que tenía menos Joder Bueno Pues nada Aunque esto entería ya Todas las que reunamos Porque ya todos los personajes Tienen cinta Pero bueno Sigamos Ahora aquí nos toca Brachio Liodon El jefe Obligatorio Que nos apareció en Zanarkand Bueno antes de llegar a Zanarkand Que era como Custodio Sacro Si no me equivoco Pero bueno Este evidentemente Tiene altas Sus estadísticas Así que vamos a empezar Utilizando La ruleta con Waka Y después con Tidus Vamos a ver Bueno antes Ahora Venga Así me gusta Tidus Muy bien El topo de vida Vale La verdad es que sería una pasada Una pasada Absoluta Que los personajes Pudieran pasar De 100.000 de vida Con lo que es igual Que existiera una habilidad Que bueno Pudiera aumentar Esa cantidad De vida 100.000 Porque A estas creaciones Se la mataría en un momento Pero en fin Venga muérete ya tío Venga ya Waka tío Mátalo Maldita rata Traidora Joder Demonios Cuanta vida tienes Hostia puta tío No muere Pues no se Pero fácil Tendrá cerca de 4 millones Nada menos 4 milloncejos Pero a ver Que coño Hacemos ahora Vale A ver Se me ocurre Una cosa Vamos a pasar con Jun Al turbo a Waka otra vez Venga Con encomendar Y ahora ya Como no muera Vamos Waka Venga Que tampoco es tan difícil Tío Matar al tipo este Vale muerto Hostia puta Menos mal Que nos deja Vale Llave de la victoria Y ley cósmica Ley cósmica Eso es Habilidad PH por 3 Que nos deja este tipo A ver Me suena que si Si vale Aquí está Con 3 espacios libres Vale Bueno 3 o 2 Eso ya depende Pero bueno En mi caso 3 espacios Vale Bueno Pues nada Sigamos A ver Victoria Soledad Y victoria Vale Bueno A ver Siguiente afortunado ¿Cuál es? Gastropodo Ostias El caracolito este gigante Si no me equivoco Si Riku no te emociones Este tipo tiene mucha vida Pero bueno Nada complicado Lo complicado Si no me equivoco Viene cuando Le quitamos Bueno Cierta parte de vida 2 millones creo Que en ese momento Bueno Se mete dentro del caparazón A partir de ahí Se cura automáticamente Todo el rato Con revitalía A ver Hostia Vaya lenguetazo Tío No me jodas Que asco Vale Ahora se mete ¿Verdad? Si A ver Compienza lo complicado Se cura automáticamente Se cura muchísimo Y para colmo Es inmune Como veis A los ataques físicos Por tanto Pues Bueno Puede empezar un poco La complicación Vamos a ver Tenemos un par de opciones Muy bien Utilizamos a Anima Con caos liberado Porque eso ya Bueno A no ser un ataque físico Ni mágico Pues Le quitaría vida Muy bien Usamos a Waka Con el turbo ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Joder Es que no me has visto curas Con esto ya Si lo hacemos perfecta Le rompemos el caparazón Y ya no se curaría nunca O eso creo Vamos a ver No mueres ¿Verdad? No Joder tío No mueres Pero venga Adiós caparazón Muy bien Así me gusta A ver ahora Con que te curas Joder tío Que diferencia Eres muy pequeño ahora Hostia puta Pues venga Vamos a rematarlo Ya que estamos Con otra ruleta Vamos a ver Bien Hasta luego Caracolito No es que sea difícil Como veis Pero La complicación Empieza cuando se mete En el caparazón Que ya Dado que se cura mucho Encima es inmune En los ataques físicos Pues A base de turbo Eso es como realmente Se puede derrotar Chicos Vale Péndulo Ley cósmica Otra vez para Auron Joder Está hasta suerte Auron A ver Vale Penetración Y PH por 3 Bueno Pues nada A ver Pasamos al siguiente tipo A ver cual es Ah no Ostias Vale Ya tenemos Asumun desbloqueado Perfecto Y yo también tío Estoy eufórico Vale 10 cifras maestras Este es el premio Habitual que nos deja Cuando este tipo Pues se desbloquea Chicos Vamos a ver Pues si Vamos a A ojear el aspecto Que tiene Madre mía Vaya Mastodonte tío Bueno Pues aquí está Sumun Chicos Es igual Es idéntico Al Al Ente Omega Bueno Ente Omega Y Ente Artema Que derrotamos En ruinas Omega Vale Así que Este legendario jefe Pues Es el segundo Para mi Sin duda Más difícil De todo el juego Difícil entre comillas ¿No? Porque A pesar de que tiene Mucha vida Pues es fácil Pero Tiene 10 millones Vale Así que Vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Vale Un capítulo Especial Como dice Con Verdugo Para Bueno Matarlo Al tipo este Vale Así que Ya que hemos visto La forma que tiene Y demás Y que ya está Desbloqueado Para luchar Cuando se quiera Pues Vamos a Seguir intentando Matar A las dos últimas Que nos quedan Ya que estamos Pues Vamos a derrotarlas La pasta Como veis Para luchar con este Es más Son 25.000 Dado que se considera Una creación Bueno Digamos Suprema Dentro de esta categoría Pues Por eso quizás Cuesta más Luchar con ella ¿No? Pero bueno Vamos a seguir Con Artema X Venga Aquí estamos Vamos a acabar El capítulo Venciendo a todas Las cárceles máximas A ver ¿Qué hago contigo? Oh man Que demonios Nos atacas dos veces seguidas No te pases, tío Ah, vale Tiene la cabeza Me olvidaba Vamos a ver Uno magia Venga, y adiós cabeza Vamos 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 a curar A la pobre Riku Que está aquí moribunda ya Venga De nada, Riku Un placer curarte Joder, es que estos combates Hacen eternos Hostia puta A ver, vamos a cambiar Artema Vamos a cambiar otra vez a Waka Vamos a dejarle solo Para hacer ruletas todo el rato Hasta matarlo Eso que es ¿Cuánto me quita eso? Bueno, vale Se aguanta bien Vamos, tío No te tropieces, tío No hay topos Por el camino Otra vez Otra vez Joder Ahora Bien A ver Vamos a ver Vamos Esto te va a gustar No, los brazos no Los brazos no No, no No, tío Bueno, venga A ver ¿Quieres más? Pues espera Que sigo Ya morirás En algún momento A ver, a ver ¿Muere o no muere? Muere Muy bien Bueno Combate no muy difícil Largo Porque se hace largo Evidentemente Quitarle 5 millones No es cosa fácil Pero Vale, táctica triunfal Y puntaje triple Muy bien A ver Táctica triunfal Es un ejemplo importante Para crear la habilidad turbo triple De las armas Y como ya lo dije Y casualmente Otra vez Nos ha ofrecido para Waka Un arma con PH por 3 Y turbo por PH Como la otra vez Le vencimos Y también para Waka Le ofreció este arma Pero Bueno Es una explicación base Este tipo suelta armas Con Bueno PH por 3 Turbo triple Y turbo por PH Chicos Ya es cuestión de suerte De que las suelte Bueno Las tres juntas Vale Pero En ocasiones Pues sí Las suelo soltar Las tres a la vez Más un hueco libre O bueno Sin huecos Pero Por norma general El tipo este Suelta las habilidades esas Y a ver Veamos Sí Turbo triple Vale Aquí veis Para Esta habilidad Chicos Aunque es tontería Porque ya directamente El tipo este La suelta Esa habilidad Así que Nada Bueno Pues vamos a pasar A por la última Creación Antes de acabar el capítulo A por el dragón divino No hay pasta Joder Que rápido se gasta Tío A ver Doscientos veinte mil kilos Por ph por tres Que pasada Pero no Vamos a vender esta primero Vale A ver Pues a ver ahora Cómo matamos al Al bichejo este Vamos a ver Bueno venga Vamos a hacer igual que antes Vamos a dejar a Waka solo Y que la infle con la ruleta Que haces dando vuelta Riku hija mía de mi vida Joder Pero mírala Vamos a ver Vamos a ver Vamos con dos ruletas perfectas Creo que No aguantaba Moría antes Manga Tienen los segundos contados Vamos allá Me gustaría saber Cómo Waka se mantiene Se mantiene en el aire Sin moverse De abajo del agua Hostia puta Un dato curioso Pero bueno vale Muerto Alas misteriosas Y placa curativa Con autopoción Habilidad autopoción Vamos a mirarlo Ya que estamos Vamos a ver Y Mario ¿Dónde está esa defensa? ¿Dónde está? Esta es Sí vale Autopanacea Bueno me he confundido Autopanacea no está Vale Bueno Pues nada Chicos Ya vencida esta última creación Pues ya tenemos lo que Lo que queríamos Este hace un par de capítulos A la última creación Que es Summon Vamos a ver Si no me equivoco Al derrotarla Esta creación Que no lo he comentado Pues se consigue un trofeo Que es el penúltimo Que nos queda Por cierto Ya bueno Prácticamente estamos tocando El platino del juego El trofeo de platino Chicos Nos queda Bueno Supongo que en el capítulo final Lo conseguiremos El platino ¿Vale? Así que No obstante Antes de acabar Pues nos queda Vencer a este A Summon Para conseguir El trofeo correspondiente Que no sé cuál es Pero nos da uno Así que Nada Pues siguiente capítulo La lucha contra este tipo Chicos Así que nada Fin del episodio Si os ha gustado El capítulo 100 Comentarlo Como siempre Chicos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima